¿Qué onda? ¡No te caigas! ¿Qué? Por alguna razón aparecemos aquí, pero no te tires, es una trampa. Ay, güey, el piso está raro. ¡Por nada del mundo bajes! Tres días después. Ya me aburrí, voy a bajar. Por dos. ¿Qué pasa? Aquí está la salida. ¡Sobreviví por la armadura! Si es ahí... ¡No te tires! ¡Tarde! ¡Zombie! Me quedo en corazón, me duele tanto, mejor que me mate. ¡Y el desgraciado está FK! ¡Vuelve! ¡Dímelo a mí! ¡Lleva ahí como siete noches al bastardo! Nuestra vida es miserable aquí. Bueno, pero mínimo no nos va a comer ese güey. ¡Existo! ¡Che, morí! Bueno, mi hierro será útil. ¡Qué épico! 30 stacks de hierro se va por el cofre, en mi vida lo voy a usar. ¡Me cago en...! Agradezco que no existe una granja técnica de nosotros. ¿Quién dice que no? Vengan, los llevaré a su nuevo corral. ¿Cómo que nuevo? ¡No, ma! Ya están las zanahorias. ¡Su madre! ¿Por qué siempre desaparecen? ¿Sabes dónde quedaron, bro? Ni idea. Ni modo, tengo que sacar más para que los de ahí tengan hijos. ¡Yo no quiero! ¿Todos los hijos terminan muertos o como libres a los esclavizados? Mínimo no son youtubers. Bueno, sí. ¡Pero no quiero! ¡Hey, ya tenemos suficiente comida! ¡Ah, dale, tengamos un hijo! Ya se me rompió la armadura. Vamos por Xp y la reparo. ¡La armadura está casi en full! Sí, pero me da ansiedad no tenerla al máximo. ¡Hija de...!